Así estaban las caritas antes de la fiesta. Pero al aparecer la payasita Lili y recibir de sus manos juguetes y bolosinas, cambió definitivamente la expresión de los rostros. Alegría y satisfacción prevalecían. Se trata de un donativo que realizan los más de 400 trabajadores de la empresa de servicios a trabajadores de la construcción con juguetes, confituras, prendas de vestir y otros objetos útiles para su vida. La música y diferentes juegos de participación junto a la payasita Lili convirtieron por unas horas a la sala de oncohematología en un especial sitio de recreación y esparcimiento infantil, donde médicos, enfermeras y padres disfrutaron junto a sus hijos de la fiesta. Ellos se sienten felices y con que ellos se sientan felices nosotros nos sentimos realizados. Me gustan mucho los regalos y aquellos presentes que siempre nos tienen a nosotros. Los donativos de juguetes, confituras y otros objetos útiles en el hospital pediátrico, más que la entrega, es la contribución individual de colectivos laborales a la calidad de vida de niñas y niños con enfermedades crónicas. Nailet Hernández Blanc, Noticias Unidas. Nailet Hernández Blanc, Noticias Unidas. Gracias.